Música Si soy borracho, pero la plata que yo me tomo, la saco de mi sudor Y si me pico a veces hueso, lo hago por espor Música La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo Música La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó Roberto y no guardo rencores, voy a para otra juma pa matarme los dolores Música La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo Ya pasó lo que pasó Roberto y voy para la luna, voy a buscarme algo pa cambiarme la fortuna Ay Dios La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo Música Música La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo Música Vámonos pa la playa, el parque o vamos pa malecón Vete a buscar la conga pa formar un gran rumbón, quiero bailar La juma de ayer, ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo Música Que en el parque traigo yo No sé ni donde yo vivo, ni en nombre mío, ponco Que remate, traigo yo Que vale, tengo yo Que remate, tengo yo Que cabeza, tengo yo Hay que notar, tengo yo Hay cosas más ricas, tengo yo Que en vale más bueno, tengo yo Pero cosas más grandes, tengo yo Ya me voy pa la luna, tengo yo No sé ni donde yo vivo Tengo yo Música Música Que en vale, tengo yo Oye pana que remate, tengo yo Ya me voy pa la luna, tengo yo A cambiar mi fortuna, tengo yo Pero cosas más buenas, tengo yo Oye negra, cosas más ricas, tengo yo Oye negra, cosas más ricas, tengo yo Que en vale más bueno, tengo yo Música Ay que cabeza, tengo yo Oye negra, mira que nota, tengo yo Ya me voy, me voy pa la luna, tengo yo El salón está dando vueltas, tengo yo Yo no sé ni el nombre mío, tengo yo Música Que cosa más grande, tengo yo Ay que cosa más rica, tengo yo Que cabeza más buena, tengo yo Pero esto está malo, tengo yo Oye baby, esto está malo, tengo yo Pero está camarón, tengo yo 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 Ay que cabeza Tengo yo Oye pana, mira que brillo Oye pana, mira que brillo Tengo yo Tengo yo Tengo yo, me voy pa la luna Tengo yo Tengo yo ¡Gracias!